Mientras tanto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología lanzará una hoja de ruta en el mes de enero para la regulación de la inteligencia artificial, con lo que busca garantizar la adopción ética y sostenible de esta tecnología en la implementación del plan de desarrollo. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hará el lanzamiento oficial en enero de 2024 de la hoja de ruta para garantizar la articulación ética y sostenible de la inteligencia artificial en Colombia, con los objetivos del plan de desarrollo relacionados con ética, innovación, educación, industria, transparencia, participación ciudadana, entre otros. Al respecto, Yesenia Olaya Réquene, Ministra de Ciencia y Tecnología. El gobierno del cambio ha asumido un rol protagónico en la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial desde un marco ético de gobernanza y sostenibilidad. Nuestro compromiso es que Colombia cuente con un desarrollo tecnológico sólido, organizado y que responda a las necesidades sociales, económicas y ambientales del país. Esta hoja de ruta tiene como propósito promover el uso responsable de la inteligencia artificial y llevar a feliz término su implementación con lineamientos básicos en torno al diseño, desarrollo y uso de la inteligencia artificial con la sociedad del conocimiento. El trabajo que pronto presentaremos busca armonizar las formas de gobernanza, el relacionamiento social y la tecnología de inteligencia artificial en pro de promover el bienestar y la justicia social. Pues este es un aspecto que cada día es más relevante en la vida de las personas, las empresas y el avance de la nación. Esta solución tecnológica se planea realizar con el apoyo de empresas de tecnología en la creación de software con inteligencia artificial que ofrezcan soluciones a las problemáticas sociales del país. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!